y hoy les traigo otro nuevo tutorial a veces nos preguntamos wow que sistema operativo más seguro y no es muy seguro muy bueno pero no está exento de que pasen cosas entonces imaginemos hoy les enseñaré cómo cerrar una aplicación que se queda colgada o frisada imaginemos que nuestro navegador se ha quedado congelado se ha puesto oscuro queremos hacer un cierre forzado queremos quitarlo de ahí pero está frisado eso no ocurre casi nunca pero cuando ocurra tendremos la solución para eso lo que tenemos que hacer es cuando está congelado una parte y se estará congelado esta parte a lo que Wundo seguirá funcionando normalmente porque no trabaja como Windows que trabaja todo en secuencia sino que aquí trabaja cada cosa separada buscamos lo que es monitor de sistema en monitor de sistema nos aparecerán los procesadores pero no queremos ver eso solo queremos saber los procesos cuando le demos a los procesos buscamos la aplicación que queremos cerrar en este caso será Firefox le damos a donde dice finalizar proceso luego que finalizamos proceso dice matará un proceso puede destruir datos romper la sesión de trabajo o crear un círculo de seguridad solo debería matar a los procesos que no respondan es decir como este proceso no responde lo haremos imaginemos que no responde en el firefox al finalizar el proceso inmediatamente se cerró firefox y así pudimos solucionar el problema que teníamos en ese momento como les dije al principio eso no suele ocurrir en Ubuntu pero para cuando ocurra algo así ya sabemos como resolver ese problema hasta la próxima amigo youtube espero que este video haya podido ayudarle a resolver este problema suscribanse y suscribanse y suscribanse a nuestro canal hasta la próxima un saludo y muchas gracias